Hola amiga y amigo, muchas gracias por seguirme y muy agradecido por las muestras de cariño que recibo cuando hablo de libros. Hoy vamos a hablar de un autor español, Javier Maríes. Javier Maríes nace en Madrid en el año 1951 y es considerado como quizás el mejor escritor español vivo en la actualidad. Es novelista, escribe en el suplemento dominical del país todos los domingos y es eternamente aspirante al premio Nobel. Sale en todas las quinielas, puede ser un futuro premio Nobel. Todos los libros que tiene son buenísimos, un hombre muy culto, muy abierto, hijo de académico y él ocupa el sillón R mayúscula de la Real Academia Española de la Lengua. Tiene muchísimas obras, de un gran nivel literario casi todas. Del libro que os voy a hablar hoy es considerado el mejor de él, pero vamos, creo que otros libros son igual de buenos. Este libro, que ahora se ha cumplido hace un año o dos, el 25 aniversario, se ha vuelto a editar y se llama Corazón tan blanco. Es una mezcla de una novela y un ensayo. En esta novela están presentes los grandes temas de Javier Maríes. El secreto, la posible conveniencia de tener un secreto, el matrimonio, el asesinato, la instigación, la sospecha, el hablar y el callar y de corazones que poco a poco se van oscureciendo y nunca quieren saber. Esta temática es muy similar en casi toda la obra de Javier Maríes, pero aquí lo detalla muy bien y el libro, la verdad, que atrapa. La prosa que tiene es muy culta, pero muy fácil de leer. Y siendo fácil de leer, no es un libro corriente, porque es un libro magnífico, bello y que en cada página te cambia el guión y la estructura del libro. Yo compré la edición esta de Alfaguara, del 25 aniversario de este libro, que viene con un estuche, con una edición conmemorativa, en el que hay un prólogo escrito por el propio Javier Maríes, hablando del 25 aniversario. Y un testimonio personal del autor y habla la importancia que tiene el libro en todos los países del mundo, porque este autor está traducido a casi todos los idiomas del mundo. Vende millones de ejemplares. Aquí viene un borrador de, como lo escribió, es tachones, un poco de lo que es la gestación de un libro. Las distintas ediciones que ha habido en España, esta, como he dicho, es de Alfaguara. Traducciones de distintos países del mundo. Este libro pone aquí que se ha publicado en 44 países y 37 lenguas, más en braille. En Holanda, en Israel, en Estados Unidos, en Bulgaria, en China. Bueno, aquí viene hablando de diferentes libros de Javier Maríes, que tiene muchos libros, todos son buenos. Y nada más, añadid que disfrutéis con él y que el libro no os va a defraudar. El libro prácticamente empieza un señor que se llama Juan Rán, que va de viaje de novio a Cuba. Y en el hotel de La Habana, donde se aloja con su mujer, se asoma al balcón y desde el balcón ve a una chica en la acera y la chica lo confunde con una persona. A partir de ahí se desarrolla toda la novela. La novela es magnífica y os voy a leer la primera frase que es de los grandes inicios de la historia y de la literatura. Y dice, la primera frase del libro. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de boda, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola. Con un inicio como este, el libro no puede ser malo. Muchas gracias y disfrutar con Javier María y Corazón Tan Blanco. Gracias, amigo.